...se les ruega evacuar toda la zona de la turla Por favor, distancia hacia la salida y sigan las instrucciones de nuestro personal Gracias por su cooperación ...se les ruega evacuar toda la zona de la turla Por favor, distancia hacia la salida y sigan las instrucciones de nuestro personal Gracias por su participación No sé, sí, 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 sí. No sé, sí, sí, sí.